Los 10 lugares sagrados de la Biblia. En este video, exploraremos algunos de los destinos más significativos y venerados por millones de personas alrededor del mundo. A lo largo de los siglos, estos lugares han sido testigos de eventos trascendentales y han dejado una profunda huella en la historia y la espiritualidad de la humanidad. Número 10. Belén. Belén, un nombre que resuena en los corazones de millones de personas en todo el mundo, es un lugar sagrado de gran importancia en la Biblia. Situada en la región montañosa de Judea, en lo que hoy es Israel y Palestina, Belén se menciona en varias ocasiones en las Sagradas Escrituras, convirtiéndose en el escenario de eventos trascendentales en la historia religiosa. Quizás la conexión más prominente de Belén con la Biblia se encuentra en el relato del nacimiento de Jesús. Según los evangelios de Mateo y Lucas, Belén fue el lugar donde nació Jesucristo, el Mesías esperado y el Hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas, se describe cómo María y José, siguiendo la orden del emperador Augusto, llegaron a Belén y, debido a la falta de alojamiento, tuvieron a Jesús en un humilde pesebre. Este evento es celebrado cada año en la festividad cristiana de la Navidad, recordando el significado de Belén como el lugar del nacimiento del Salvador. Además del nacimiento de Jesús, Belén tiene una conexión profunda con el rey David. En la tradición bíblica, David, el rey más famoso de Israel, nació y creció en Belén. Fue ungido como rey por el profeta Samuel en esta misma ciudad. Es importante destacar que según las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías debía descender de la línea de David, lo que vincula aún más a Belén con la esperanza y el cumplimiento de estas promesas mesiánicas. Desde la antigüedad, Belén ha sido un lugar de peregrinación y devoción para judíos, cristianos y musulmanes por igual. La ciudad alberga varios lugares sagrados, como la Iglesia de la Natividad, construida en el siglo IV en el lugar tradicional del nacimiento de Jesús. Esta iglesia es uno de los destinos más venerados para los cristianos de todo el mundo y un importante sitio de peregrinación. Belén, con su rico trasfondo bíblico y su significado espiritual, simboliza la esperanza, la fe y el amor para millones de creyentes. Es un lugar donde la historia y la fe convergen, donde las promesas de Dios se manifestaron y donde la encarnación divina se hizo realidad. Número 9. Hebrón. Hebrón, un lugar sagrado mencionado en la Biblia, es una ciudad histórica ubicada en la región montañosa de Judea, en la actual Palestina. Este antiguo asentamiento tiene una profunda significancia religiosa y es reverenciado por judíos, musulmanes y cristianos como un lugar de importancia espiritual y cultural. Hebrón es famoso por ser el lugar de descanso final de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, junto con sus esposas Sara, Rebeca y Lea. Según la tradición bíblica, Abraham compró una cueva en Machpelah, en Hebrón, como un lugar de sepultura para su familia. Esta cueva es considerada un sitio sagrado y un santuario para aquellos que visitan la ciudad. Para los judíos, Hebrón es uno de los cuatro lugares sagrados, junto con Jerusalén, Tiberiades y Seif. La presencia judía en Hebrón se remonta a miles de años y la ciudad tiene una rica historia y herencia judía. El histórico barrio judío en Hebrón es hogar de la tumba de los patriarcas, una sinagoga construida encima de la cueva de Machpelah. Esta sinagoga es un lugar de peregrinación para los judíos y un símbolo de la conexión ancestral con su tierra y su legado bíblico. Para los musulmanes, Hebrón es conocido como Al-Khalil, que significa el amigo de Dios, en referencia a Abraham, considerado como el amigo íntimo de Dios en la tradición islámica. La mezquita de Ibrahim, construida junto a la tumba de los patriarcas, es un lugar de adoración y peregrinación para los musulmanes. Se cree que esta mezquita alberga las tumbas de Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas. Número 8. Jericó. Jericó, una antigua ciudad ubicada en la región de Canaán, es conocida como un lugar sagrado en la Biblia y ha dejado una huella profunda en la historia y la espiritualidad. Con una rica tradición que se remonta a miles de años, Jericó ha sido mencionada en numerosas ocasiones en los textos bíblicos, lo que le confiere una importancia religiosa significativa. En el Antiguo Testamento, Jericó es famosa por su narrativa bíblica relacionada con la conquista de la tierra prometida por parte del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. Según el relato bíblico en el libro de Josué, las murallas de Jericó cayeron después de que el pueblo de Israel marchara alrededor de la ciudad durante siete días, siguiendo las instrucciones de Dios. Este acontecimiento se considera un poderoso símbolo de la intervención divina y la victoria de la fe sobre los obstáculos. Además de esta destacada historia, Jericó también es mencionada en el Nuevo Testamento en relación con el encuentro de Jesús con el publicano Saqueo. Saqueo, un hombre de corta estatura, subió a un árbol para ver a Jesús mientras pasaba por Jericó. Jesús, al percatarse de la fe y el anhelo de Saqueo por conocerlo, decidió quedarse en su casa, lo que llevó a la transformación de Saqueo y a su redención espiritual. La importancia espiritual de Jericó no solo radica en las historias bíblicas, sino también en su paisaje físico. Jericó se encuentra cerca del río Jordán y cuenta con un clima subtropical, lo que le permite ser una zona fértil y llena de vida. En la Biblia, Jericó es descrita como la ciudad de las palmeras, debido a la abundancia de estas hermosas y simbólicas plantas en la región. Las palmas tienen una profunda connotación espiritual en la Biblia, asociadas con la victoria, la justicia y la paz. Para los creyentes, Jericó representa un lugar sagrado que encarna la promesa divina, la fe inquebrantable y el poder de la redención. Las historias bíblicas que tienen lugar en Jericó nos enseñan lecciones espirituales valiosas sobre el coraje, la perseverancia y la importancia de confiar en la voluntad de Dios. Número 7. Betania. Betania, un lugar sagrado inmortalizado en las páginas de la Biblia, es un destino reverenciado por su profundo significado espiritual y las poderosas historias que allí ocurrieron. Situado en la región de Judea, cerca de Jerusalén, Betania se convirtió en un punto focal en la vida y el ministerio de Jesucristo, dejando una huella indeleble en la historia y en el corazón de los creyentes. En las Sagradas Escrituras, Betania es conocida como el hogar de tres personas espellales, Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Estos hermanos gozaban de una amistad cercana con Jesús, quien visitaba su hogar con frecuencia, encontrando refugio y descanso en su compañía. Betania se convirtió en un lugar de amor y hospitalidad, un oasis donde la fe y la amistad florecían. Uno de los momentos más significativos en Betania fue la resurrección de Lázaro. La historia cuenta que Jesús llegó a Betania después de la muerte de Lázaro y fue recibido por el lamento de Marta y María. Profundamente conmovido por la tristeza de sus amigos y lleno de compasión, Jesús realizó un milagro asombroso, llamó a Lázaro de entre los muertos y lo trajo de vuelta a la vida. Este milagro trascendental resaltó el poder y la divinidad de Jesús y se convirtió en un hito de fe para aquellos que presenciaron el evento y para las generaciones venideras. Además de la resurrección de Lázaro, Betania fue también el escenario de un encuentro íntimo entre Jesús y María. Mientras Marta se preocupaba por los quehaceres domésticos, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Este gesto fue alabado por Jesús, quien valoró la elección de María de priorizar su relación con él por encima de las tareas cotidianas. Betania, por lo tanto, se convierte en un símbolo de la importancia de buscar una conexión espiritual profunda y de dedicar tiempo a nutrir la relación con Dios. Número 6. Cafarnaúm. Cafarnaúm es un lugar sagrado y de gran importancia en la Biblia. Situado a orillas del mar de Galilea, en el norte de Israel, fue el escenario de numerosos eventos y milagros realizados por Jesús durante su ministerio terrenal. En los evangelios, Cafarnaúm es mencionado como el hogar adoptivo de Jesús y su base de operaciones durante gran parte de su ministerio. Jesús predicó en la sinagoga de la ciudad y enseñó con autoridad, dejando a la multitud asombrada por su sabiduría y poder. Fue en Cafarnaúm donde también realizó numerosas curaciones, liberando a los enfermos y expulsando a los demonios. Uno de los milagros más destacados que tuvieron lugar en Cafarnaúm fue la curación del siervo del centurión. El oficial romano, con gran fe, le pidió a Jesús que sanara a su siervo, y Jesús respondió a su fe y lo sanó con solo pronunciar palabras. Este evento resaltó la importancia de la fe en la vida de aquellos que buscaban a Jesús en busca de ayuda y sanación. Otro milagro notable que tuvo lugar en Cafarnaúm fue la curación de un paralítico. Unos hombres llevaron a su amigo paralizado a la casa donde Jesús estaba predicando, pero debido a la multitud, no pudieron acercarse. No se desanimaron y, en cambio, subieron al techo, abrieron un agujero y bajaron al paralítico frente a Jesús. Movido por su fe y su determinación, Jesús sanó al paralítico, demostrando su poder para perdonar pecados y sanar enfermedades. Cafarnaúm también fue el lugar donde Jesús llamó a algunos de sus discípulos, como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, quienes eran pescadores en el mar de Galilea. Jesús los invitó a dejar sus redes y seguirlo, convirtiéndolos en pescadores de hombres y desempeñando un papel fundamental en la difusión del mensaje del Evangelio. Número 5. Belén de Galilea. Belén de Galilea es un lugar sagrado mencionado en la Biblia, asociado con algunos eventos significativos y personajes importantes en la historia religiosa. Situada en la región de Galilea, al norte de Israel, Belén de Galilea se distingue de la más conocida Belén de Judea, donde nació Jesús según la tradición cristiana. En la Biblia, Belén de Galilea es mencionada en el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Se describe como el hogar de uno de los doce jueces de Israel, Débora, quien lideró al pueblo en la lucha contra sus opresores. Belén de Galilea también fue el lugar donde vivió la profetisa Ana, quien se menciona en el Evangelio de Lucas. Según el relato, Ana era una mujer piadosa y anciana que dedicó su vida al servicio de Dios en el templo. Aunque no tiene la misma relevancia que Belén de Judea en el contexto bíblico, Belén de Galilea se considera un lugar sagrado y visitado por peregrinos y creyentes. Su importancia radica en su conexión con personajes bíblicos y eventos que resaltan la fe y la devoción en el contexto de la historia de Israel. El entorno natural de Belén de Galilea es notablemente hermoso, con colinas verdes y paisajes pintorescos que invitan a la contemplación y la reflexión. Esto contribuye a la atmósfera sagrada del lugar y a la sensación de estar conectado con la historia bíblica. Para los visitantes y peregrinos, Belén de Galilea ofrece la oportunidad de sumergirse en el legado espiritual y religioso de la región. Las iglesias y los santuarios cercanos ofrecen espacios para la oración, la adoración y la reflexión, permitiendo a los fieles conectar con su fe y acercarse a Dios en un entorno sagrado. Número 4. Betania más allá del Jordán. Betania más allá del Jordán, también conocido como Betania de Transjordania, es un lugar sagrado de gran importancia en la Biblia. Situado en la ribera oriental del río Jordán, este sitio histórico tiene un profundo significado espiritual y religioso. Según los evangelios, Betania más allá del Jordán fue el lugar donde Juan el Bautista comenzó su ministerio y bautizó a Jesús de Nazaret. Este evento marcó el inicio del ministerio público de Jesús y su identificación como el Mesías. El río Jordán se convirtió en un símbolo poderoso de purificación y renovación espiritual, y las aguas de este río presenciaron un momento trascendental en la historia cristiana. Además del significado bíblico, Betania más allá del Jordán también es un lugar de gran importancia arqueológica. En la década de 1990, se descubrieron las ruinas de varias iglesias y monasterios que datan de los primeros siglos del cristianismo. Estos descubrimientos han confirmado la tradición y la autenticidad del lugar, atrayendo a peregrinos y visitantes de todo el mundo. Hoy en día, Betania más allá del Jordán es considerado un destino sagrado para los cristianos, que acuden en busca de una experiencia espiritual profunda. Los visitantes pueden caminar por las orillas del río Jordán, rememorando el bautismo de Jesús y participar en ceremonias religiosas y bautismos simbólicos. El ambiente tranquilo y sereno del lugar invita a la reflexión y la conexión espiritual. Número 3. Nazaret. Nazaret, un nombre que evoca un lugar de gran significado en la historia y la fe. Situada en la región de Galilea, en la actual Palestina, Nazaret es un lugar sagrado para los cristianos de todo el mundo. Su importancia radica en ser el escenario donde se desarrolló la vida temprana de Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo. Nazaret es mencionada por primera vez en la Biblia en el libro de Lucas, donde se describe como el lugar donde vivían María y José antes del nacimiento de Jesús. Fue en Nazaret donde el ángel Gabriel se apareció a María y le anunció que sería la madre del Hijo de Dios. Este evento, conocido como la Anunciación, marca el comienzo de la historia sagrada de Nazaret. La ciudad de Nazaret, en aquellos tiempos, era un pequeño pueblo de la región de Galilea, rodeado de colinas verdes y hermosos paisajes. Era un lugar humilde y sencillo, donde la vida se desarrollaba en estrecha comunión con la naturaleza y la tradición judía. En Nazaret, Jesús pasó su infancia y adolescencia, aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José. La Biblia nos relata que Jesús era conocido en la comunidad como el Hijo del Carpintero. Nazaret fue testigo del crecimiento y desarrollo de Jesús, quien, según las Escrituras, crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. El lugar más venerado en Nazaret es la Basílica de la Anunciación, un majestuoso santuario construido sobre el lugar donde se cree que ocurrió la Anunciación a María. Esta iglesia, visitada por miles de peregrinos cada año, alberga una cueva subterránea considerada el lugar donde vivían María y José. Además de la Basílica de la Anunciación, Nazaret cuenta con otros lugares de gran importancia religiosa, como la Iglesia de San José, construida en honor al Padre Terrenal de Jesús, y la Sinagoga de Nazaret, donde se dice que Jesús pronunció su famoso sermón inaugural. Nazaret es un lugar de encuentro para creyentes de todas las denominaciones cristianas, que buscan conectarse con la historia sagrada y fortalecer su fe. Número 2. Monte Sinaí. El Monte Sinaí es un lugar sagrado y significativo en la Biblia que se menciona en el libro del Éxodo. También conocido como el Monte Oreb, es una montaña majestuosa ubicada en la península del Sinaí, en Egipto. El Monte Sinaí es reconocido principalmente como el lugar donde Moisés recibió los diez mandamientos de parte de Dios. Según el relato bíblico, Moisés llevó al pueblo de Israel al pie de esta montaña después de su liberación de la esclavitud en Egipto. Allí, Dios se reveló a Moisés en medio de truenos, relámpagos y una densa nube, demostrando su presencia divina. La importancia del Monte Sinaí en la Biblia radica en el hecho de que representa el momento crucial en el que Dios estableció una alianza con el pueblo de Israel. Los diez mandamientos, entregados en este lugar sagrado, formaron la base de la ley y los principios morales para el pueblo elegido de Dios. Además de su significado histórico y religioso, el Monte Sinaí también tiene una belleza natural impresionante. Sus cumbres escarpadas, desiertos y cañones crean un paisaje único y cautivador. A lo largo de los siglos, este monte ha atraído a peregrinos y viajeros de todo el mundo que buscan conectar con la espiritualidad y contemplar la grandeza de la creación divina. Número 1. Jerusalén. Jerusalén, una ciudad venerada y sagrada, posee un lugar destacado en la historia y la tradición bíblica. Situada en las colinas de Judea, en la región montañosa de Israel, es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo y un epicentro espiritual para muchas religiones. En la Biblia, Jerusalén se menciona en numerosos pasajes, y su importancia trasciende las fronteras geográficas y culturales. Para el judaísmo, es el lugar donde se encuentra el Monte del Templo, el sitio del antiguo Templo de Salomón, el cual fue el centro espiritual y político de la nación israelita. Además, se cree que en Jerusalén ocurrieron importantes eventos bíblicos, como la construcción del templo y la vida del rey David. Para el cristianismo, Jerusalén es el escenario de la pasión de Cristo, la crucifixión y la resurrección. La iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la ciudad vieja, se considera el lugar donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado, y es un punto de peregrinación para los fieles cristianos de todo el mundo. El Islam también otorga una gran importancia a Jerusalén. En el Corán, se menciona la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el Monte del Templo, como el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Para los musulmanes, Jerusalén es conocida como Al-Quds, y su significado religioso y cultural es profundo. La ciudad vieja de Jerusalén, con sus muros centenarios, alberga lugares sagrados de las tres religiones monoteístas. Es un laberinto de estrechas calles y socos, donde conviven mezquitas, iglesias y sinagogas. El Muro de los Lamentos, también conocido como el Muro Occidental, es un lugar de oración y reflexión para los judíos, considerado el sitio más sagrado donde se puede rezar. Jerusalén es mucho más que una ciudad histórica, es un símbolo de fe, un lugar donde convergen creencias y tradiciones milenarias. Su valor espiritual y su relevancia cultural la han convertido en un destino de peregrinación y en un foco de conflicto político a lo largo de los siglos.